Vamos, seguimos con esto, a ver que es lo bonito Soy de Rancho Tú me robaste amor Tú sabes que te fuiste y me descansas sin mi corazón Hoy quedan hasta el mundo y quiero sentir otra vez Tienes dos manos sobre mi cuerpo, abriendo mis labios, quemando mi piel No pude enamorarme más, un día duellaste de mi voluntad Todo ese tiempo he guardado deseos y quiero saciar en ti nada más Y a mis brazos me centrarán en ti, en lo que no me compara en ti Mi cuerpo despesa, y yo te verás, si tú no regresas, me voy a morir Y así es, chiquita, si tú no regresas, me voy a morir mamacita Y así es, chiquita, si tú no regresas, me voy a morir mamacita Y así es, chiquita, si tú no eres así, chiquita, en lo que no me compara en ti Y así es, chiquita, si tú no regresas, me voy a morir mamacita La dueña espera en mi bote Por lo menos un tiempo, me he volado de ser Y quiero saciarlos en ti nada más Y por lo menos en mis brazos, por lo menos en mi vida Quiero decir, es solo que cuando un perra era a ti Con el perra sonido, por스�ack de claro, me he volado de ser Y quiero saciarlos en ti nada más Y quiero saciarlos en ti連eta, me he volado de ser ¿Qué le veis? ¿Kazata uno al perro de ser ¿Qué le veis? ¿Qué le veis? ¿Qué le veis? Maul no endorado Me he volado de ser 42 ¡Vamos! Buenas noches, compa, ya están vistiendo esta noche, para los que andan pidiendo canciones, compa, la vamos a compraserles, ahí se me queda tranquilo, porque sí la vamos a compraser viejón, ahí viene, ahora sí, todos tomamos, él toma la genica, él toma trago, y todo, vamos a compraser a este viejón con esta canción viejón, pero después de esta, vamos a ver para los que andan vistiendo bonito, para la gente de sombrero esta noche, compa, nadie trajo, nadie trajo, ¿cuántos otros? por allá hay otros de esquina, por ahí está un viejón, ¡salucita!